Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Cuando tomes tu café en España y no te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España No te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Solo la caña da el aroma Cuando tomes tu café, toma tu café con caña Solo caña da el aroma con azúcar y con caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España y no te lo tomes sin la caña Cuando tomes tu café, toma tu café en España No lo tomes de esta caña en España y con caña Caña, 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 caña ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!